Tengo el gusto de recibir a mi invitada aquí en piso, la señora Nilsa Sosa, directora del Observatorio Turístico de la Senatur. Vamos a estar hablando acerca de la presentación del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones del Paraguay, así que ya la saludo para más detalles. Muy buenas tardes y gracias por estar. Buenas tardes, encantada de estar acá para dar a conocer los datos más relevantes que han resultado de este trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional de Turismo, el sector privado a través de la Asunción Convention Bureau y la Academia, la Facultad Politécnica, la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, fue un trabajo de cuántos meses? Este anuario mide de enero a diciembre del 2018, ¿verdad? Están involucrados seis docentes y 80 estudiantes de las diferentes carreras que tiene la Facultad Politécnica y es nuestra primera experiencia, nuestra base para determinar en qué situación, en qué contexto está el turismo de reuniones en Paraguay. Bueno, ¿y cómo estamos actualmente? ¿Qué cifras arrojó este estudio? Bueno, este estudio nos arrojó datos muy importantes como ser, por ejemplo, el promedio de estadía, el promedio de gasto, ¿verdad? Tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros. También cuáles son los sitios más utilizados y el turismo de reuniones lo que busca es romper la estacionalidad, dejar esa dependencia del turismo convencional. Entonces, identificamos que los meses de mayor afluencia son de agosto a noviembre, donde más eventos se han realizado. En cuanto a los tipos de sede, podemos identificar que dependiendo del grupo, porque se divide en tres segmentos otra vez del turismo de reuniones, congresos y convenciones, ferias especializadas y eventos deportivos internacionales. Y en congresos y convenciones, las sedes más utilizadas son los hoteles, luego viene la academia, en ferias especializadas los centros feriales, luego vienen los hoteles y también podemos determinar el promedio de estadía de los turistas que concurren a este tipo de eventos. Perfecto. Bueno, ¿se reactivó el turismo de reuniones aquí en Paraguay? Porque hubo una merma, ¿no? De un tiempo a esta parte hubo una merma y finalmente se reactivó, ¿es positivo? Asimismo, en el 2017 el Paraguay figuraba en un ranking internacional, que es el ICA, que es el que mide todo lo que tenga que ver con congresos y convenciones a nivel internacional. Y en el 2018 Paraguay ha mejorado su ranking notablemente, no solamente como país, sino también como sede Asunción, que se posicionó mucho mejor a nivel de Mercosur con relación a otros destinos. Perfecto. ¿Qué números específicos podemos arrojar de este estudio comparado con años anteriores? Comparado con años anteriores todavía no tenemos una métrica. Sí podemos decir que a nivel mundial el turismo de reuniones rompe la estacionalidad y genera una mayor prolongación de la estadía, que es lo que nosotros queremos. En el 2018 nosotros hemos identificado que el impacto económico es de 116 millones de dólares. Hemos identificado 530 eventos. Y en el 2019 hasta octubre, que es el último corte que estamos haciendo, ya tenemos identificados 630 eventos. más que el año anterior, teniendo en cuenta que el 2019 es un año difícil. Pero es importante destacar que al socializar el anuario, lo que nosotros buscamos también no es solamente compartir la información, sino también llegar a todas aquellas personas que han tenido alguna resistencia para compartir los datos y también agradecerle a todos los que han colaborado con este estudio. Porque hay que reconocer que hay una resistencia para registrar y para compartir la información. ¿Y por qué se hace esa resistencia? No sabría decirle, son características del paraguayo, una cierta desconfianza. Pero la forma en que nosotros estamos socializando los números, la forma en que estamos presentando la información, nos va a ayudar positivamente. Hemos hecho diferentes tipos de talleres con los organizadores, que nos han permitido también que ellos sean más flexibles a la hora de permitir el ingreso a nuestros encuestadores en el horario del break o de la acreditación. Y eso nos permite también recoger mayor información. Un dato que me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el resumen es de que en eventos deportivos internacionales hay un 100% de los encuestados que indicaron que volverían a visitar nuestro país. Ese es un indicador muy positivo con relación a la gestión que se lleva adelante para la promoción del país. Perfecto. Bueno, estamos más preparados actualmente para la llegada de mucha gente. Sí, es un trabajo, es un proceso, ¿verdad? Estos datos nos van a ayudar a poder invertir en el sector privado y en el sector público, la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que más requiere este tipo de eventos? ¿Qué volumen de personas es el que mueve? Porque de acuerdo a eso se va a hacer la inversión. Es un proceso en el cual estamos enmarcados y la obtención de estos datos es fundamental. Perfecto. Bueno, las capacitaciones también son constantes en este sector. Asimismo, el plan maestro de la Senatur, nosotros tenemos una hoja de ruta 2019-2026 que ha establecido el fortalecimiento de los observatorios y las estadísticas turísticas. Pero también tenemos otros indicadores que hablan de que la Senatur debe trabajar con las universidades, con los centros de formación, con la gobernanza, con el sector privado, en la capacitación para llegar a todos los involucrados, directa o indirectamente, y poder fijar en la mente de las personas la importancia del turismo. Es así que tenemos un programa que se llama Pequeños Turistas, ¿verdad? Que inició la señora ministra en Alto Paraná, donde se han llegado a todas las escuelas del Alto Paraná, a través de actividades lúdicas, trabajar con los niños, la importancia del turismo. Perfecto. Bueno, ¿cómo está actualmente Paraguay posicionado a nivel turismo en la región? En la región estamos cerrando los números, ¿verdad? Es cierto que hay una recesión en toda América, ¿verdad? Pero los números preliminares hablan de un pequeño porcentaje de aumento con relación al año anterior. Estamos viendo, nosotros dependemos de los datos que nos provee la Dirección General de Migraciones, que es el ente que regula y que identifica en categoría turista a todos los ingresantes al país. Estamos cerrando, ¿verdad? A noviembre teníamos ya un porcentaje positivo con relación al año 2018. Excelente. Bueno, y con relación al 2020, ¿se vienen muchos eventos más? Así es. ¿Ya tienen agenda? Sí, sí. Ya tenemos agendado, inclusive, eventos internacionales para el 2021. Es importante porque a la hora de presentar al país para postular para los eventos internacionales, los rankings sirven muchísimo y las estadísticas también, ¿verdad? Por ejemplo, podemos identificar que el rubro que más ha movido en cuanto a convenciones y congresos es el de medicina. En segundo lugar vienen los rubros empresariales, ¿verdad? Entonces, son temas importantes, ¿verdad? El apoyo que ofrecen las autoridades para la postulación de los eventos también se da a través de diferentes programas que tiene la Asunción Convention Bureau y la Secretaría Nacional de Turismo. Excelente. Bueno, ¿cómo se realiza una reunión justamente de este tipo para seleccionar o para ofrecer a Paraguay dentro de esa ruta? Bueno, se trabaja mucho con los gremios, las asociaciones, ¿verdad? De los diferentes rubros y se contacta con ellos. Hay un programa que tiene la Asunción Convention Bureau, que es de tipo padrinazgo, embajadores, creo que le llaman, donde ellos ayudan a los gremios para llevar la postulación de nuestro país. Las cartas de recomendación de las autoridades, videos relacionados al país, promocionando. Es muy importante el apoyo que se tiene de este sector que agrupa a todos los involucrados del área de turismo que buscan que Paraguay sea sede de eventos. Perfecto. Bueno, este tipo de estudios es a nivel país. ¿Se descentralizó justamente ese punto, por ejemplo, que el turismo de reuniones se realizaba mayormente en Asunción? ¿Hay otros puntos importantes también del país? Sí, en el ranking ICA, que es el ranking internacional, tenemos cuatro sedes que son Asunción, Alto Encarnación, Ciudad del Este y Hernandarias, porque para poder rankear en esta asociación, el evento tiene que tener una rotación de país en país, tiene que tener una continuidad, se tiene que repetir por lo menos cada dos años, y tiene que tener un mínimo de participantes. En el ranking hemos subido en el 2018. Nosotros en el observatorio hemos medido Asunción central y también tenemos datos de Ciudad del Este y Alto Paraná. Estamos iniciando con esta tarea, ¿verdad? Lo importante es la asociación que se da entre el sector público, el sector privado y la academia, porque eso nos permite dar mayor fiabilidad a los datos. Entonces, los datos son relevados por los estudiantes y procesados por los docentes de la universidad. Entonces, una forma también que tiene la universidad de retribuir a la sociedad lo que se está invirtiendo, en este caso, por ser una universidad pública. Excelente. Bueno, haciendo un balance positivo, entonces, en ese sentido, desde Paraguay y con muchos desafíos para el 2020. Así mismo, muchos desafíos y una prueba de los eventos deportivos internacionales que puedan revitalizar nuestra economía fue la final de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Que vino a oxigenar toda la actividad turística a través de ese evento. Y lo que nosotros buscamos es que Paraguay se posicione a nivel internacional, no solamente con su hospitalidad, sino también con el buen servicio y fundamentando eso con las estadísticas, que demuestran el movimiento, cómo se está manejando el turismo en Paraguay. Excelente. Bueno, le agradezco muchísimo por venir a compartir estos datos tan importantes que hacen al turismo de nuestro país y lo posiciona, sin dudas, a nivel internacional. Y bueno, que sigan los éxitos. Muchísimas gracias por el espacio.